Muy buenas amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo. Bueno, pregunté en las redes sociales si queríais que grabara lo que ahora os voy a comentar y muchísimos dijiste que sí. Bueno, mirad, hoy tienen que nacer aquí 20 pajaritos, 20 canarios. Bueno, mañana tienen que nacer 5 y dentro de dos días nacerían, ¿cuántos papá? 7, dentro de dos días nacerían 7 más. Bueno, vamos a ver si van naciendo los 20 de hoy y los 5 de mañana. Mirad, una de las cosas que nos indican claramente que ya está existiendo la vida en el aviario, mirad. Mirad, amigos, cuando nos asomamos las bandejas y vemos los cascarones de huevo, eso significa alegría, porque no es un nacimiento. Es temprano y por supuesto no van a estar nacidos los 20, o eso creemos. Vamos a dar un repaso, a ver cuántos van, iremos viendo luego. Tenemos que decir que se cuenta con 20, pero puede ser que fallen algunos porque sería lo más normal. Pero también cabe la opción de que nazcan los 20 y sería, pues, lo más. Así que bueno, vamos a dar ahora un repasito rápido por los nidos y a ver lo que nos vamos encontrando. Pues vámonos con la primera parejita. Parejita de amarillos. Mirad, vamos a pisar a la hembrita y no tenemos que intervenir nosotros. Ahí. Ahí podemos ver. Ah, qué pollito. Aquí de momento han nacido tres. Papá, por aquí han nacido tres y falta un huevo. Tres pollitos y falta un huevo por salir, que de momento parece, no se ve que esté ahora mismo rompiéndose ni nada. Bueno, tres pollitos por aquí. Y contando ustedes, eh, a ver si en los comentarios me sabéis decir el total. Que lo mismo aquí, nosotros nos perdemos. Tres. De esta parejita preciosa. Así que bueno, nos apartamos para que entre en el nido. Vámonos para la siguiente. Bueno, pues vamos a ver ahora la de esta preciosa hembra. Que es verdad que no se ve cáscara por ahí en el nido en ningún sitio. Ah, bueno, sí. Mirad en el comedero. Mirad en el comedero. Pero lo que os estaba diciendo es que todavía queda mucho día por delante y pueden seguir haciendo los huevos que veamos. Eje. Los huevos que veamos que no han salido. Mirad, ¿cuántos hay aquí? Dos, tres. Aquí dos pollitos más. Dos pollitos más. Y otros dos huevitos que quedan por salir. Qué bien. Qué bien. Bueno, pues ya van cinco de momento. A ver. A ver lo que nos vamos encontrando a lo largo del día. Vamos a ver ahora lo de la parejita de verde. Me encanta este machito. Y mira, mira que yo no soy de pájaros verdes, eh. Pero este macho me encanta a mí. Ahí. Vamos a ver si la mamá nos deja mirar. A ver. Venga, guapísima. A ver si nos deja mirar. A ver. A ver. Por aquí, nada. Los cuatro huevos, pues va. Es lo que hay ahora mismo. Veremos a ver a lo largo del día como venía diciendo. Vámonos para otra. Ahora vamos a ver la de esta parejita de amarillo pío. Y a ver si nos encontramos algo aquí. Verá. Mira qué pareja. Venga, a ver. Guapísima. A ver si tiene algo. Aquí hay uno. De momento. Uno solo hay de momento. No veo claro si otro huevo se está rompiendo. Creo que sí. Ahora lo ve en el vídeo. Creo que se está rompiendo otro huevo. ¿Qué es lo que os decía, amigos? Estos quedan por nacer. Queda día todavía. Lo estamos haciendo un recuento ahora mismo. Pues otro más. Otro más. Y quedan cuatro huevos por nacer. Es que no tengo claro si es caca. O una peluza o es que se está rompiendo el huevo. Creo que lo está rompiendo. ¿Veis? Creo que está rompiendo el huevo el otro pajarito. Ahora, pues otro más. Vámonos para otro nido. Aquí. Mirad, amigos. Mirad, mirad, mirad. Porque aquí. Hace dos minutos. Acabo de grabar. Y os dije que había dos. Pues mirad. ¡Guau! Mira, mira, mira. Que están haciendo ahora mismo. Mirad. Están haciendo ahora mismo el tercero. Ahí se ve claramente. Es que me dice mi padre. ¿Te has confundido? Aquí hay tres. Y es que están haciendo ahora mismo. O sea, ¿aquí cuántos huevos había? ¿Cuatro? Había cuatro. Había cuatro. Bueno, pues dos nacidos y uno naciendo ahora mismo. Mirad, amigos. Mirad. Lo que es la vida, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo. Que la mamá actúe. Que le quite la cáscara que le tengan que quitar. ¿Veis? Y ahí podéis comprobar que todavía es ahora y más adelante van a seguir naciendo. Ahí. Y entonces aquí ya no son dos, son tres. Entonces tenemos... Así que de momento siete. Estas son cuatro, no tienen ninguno. Estas, claro, estas todavía faltan por la C que le hemos visto antes. Bueno, pues vamos ahora con esta pareja. Bueno, pues vamos ahora con esta parejita. Como os enseñé en uno de los vídeos, que no se pueden echar los blancos dominantes juntos. Azúcar. Vamos a ver si hay algo aquí. Aunque mi padre me dice a priori que desconfía mucho de esta pareja. De esta pareja, porque tenía los huevos muy sucios, ya él lo limpió. Bueno, tiene un pollito saliendo. ¿Sí? Sí. Tiene un pollito saliendo ahora mismo, vamos. Ahí lo estáis viendo, amigos. Que él desconfía mucho de esta anidada, porque como que lo ha tenido muy descuidado. La mamá cagaba encima, y ha limpiado los huevos varias veces. Bueno, pues, por lo menos uno que estamos viendo. Ya, pues hemos visto unos ocho o nueve pollitos, porque ya me he perdido entre los que estaban saliendo, entre los que están rotos. Pero hoy tenían, podían nacer veinte. Así que hemos visto unos ocho o nueve, pero como os digo, pues falta bastante días por delante. Y os digo, ya a la noche daremos una pasada, y a ver los que han nacido esta noche. Y mañana seguramente también dé una vuelta, porque como os dije, para mañana... Bueno, de esta pareja dice mi padre que probablemente puede nacer hasta mañana, en vez de hoy. Aparte, aunque ustedes lo van a ver en un vídeo completo, pero vamos a grabar varios días. Es decir, hoy, vamos a grabar esta noche, y mañana, porque es que esta pareja no es la de antes, ¿vale? Esta pareja, en teoría, cumple mañana. Es decir, mañana deberían de nacer aquí cinco pollitos. Cinco pollitos más. Entonces, no voy a subir vídeos hasta que mañana grabemos eso, o al menos veamos indicios de que están naciendo. Por otro lado, esta otra pareja, de dominante por amarilla. Esta tiene tres huevos que nacerían dentro del día 31, o sea, dentro de tres días. Y esta, pues tiene cuatro huevos que también nacerían el día 31, que ya para entonces no sé si estaréis viendo este vídeo, o lo subiré después. Pero seguramente lo estáis viendo o el día 31 o anteriormente, o sea, cuando todavía no han nacido, ni estos ni aquellos. Así que primer repaso, pero mirad, las cuatro y cuarto de la tarde, ya por la noche, daremos otro, que seguro habrán nacido más. Para que veáis que no hay trampa ni cartón. Bueno, nos vemos en unas horas. Bueno, amigos, pues mirad, al final, fijaos, es el día siguiente a las imágenes que habéis estado viendo antes. Hemos decidido darle tiempo y no haberlo molestado otra vez por la noche. Y entonces, a ver ya los que habrán nacido, los que no, de todos los tornillos que vimos ayer. A ver, ya hoy será más o menos definitivo. Ya los huevos que no hayan salido, si es que ha pasado alguno, pues quizás abramos alguno porque algo no va bien. O el pollito no puede salir o ya se hubiera abortado. Así que bueno, vamos a darle caña. Bueno, pues empezamos lo mismo que ayer. Ayer, cuando grabé a esta pareja, porque he estado mirando el vídeo, porque no me acordaba, tenía tres pajaritos. A ver si han salido alguno más aquí. A ver, bonita. ¡Eje! Aquí he hecho pleno, papá. Aquí hay cuatro. Ha nacido el que ayer, a esta hora más o menos, no había salido. Aquí vemos a cuatro pollitos. Ahí se ven perfectamente. ¡Qué bonito están! ¡Qué bien! Por aquí, perfecto. ¡Vámonos a la otra! Aquí de nuestra preciosa bruna amarilla. Cuando lo vimos, había dos pollitos y uno, bueno, dos y medio, porque uno estaban haciendo. Mirad, a ver cuántos hay aquí. Tres, amigos. Y faltan huevos por salir, papá. Así que ya... Ya ese huevo, dice mi padre y demás, que lo vamos a ver luego. Luego, al final, vamos a ver los huevos que no hayan salido, porque llevan más de 24 horas. Pues vaya a ser que algún pollito no haya conseguido salir, o puede ser también que haya abortado. Bueno, contábamos con los nacimientos que tenían que nacer, obviamente porque se vieron todos pisados, pero como sabéis, es lógico que siempre falle alguno. No se puede contar siempre con todo, porque que si se aborta, que si se rompe uno, en fin. Bueno, tres pollitos por aquí. Mirad cómo bonitos están. Pero tres más. Vamos a seguir. Ahora en esta parejita de verde, cuando lo vimos ayer, no tenía ningún pollito afuera. A ver si... Mi padre no confía mucho en esta ni dada, me lo comentaba ayer. Vamos a ver si algo ha cambiado de ayer ahora o no. ¿Va bonita? ¿Va bonita? No quiero salir. Me dice que probablemente no haya nadie siquiera. ¡Anda! Mira cuántos se ven ahí. Dos... ¿Cuántos huevos hay aquí, papá? Había cuatro huevos. Cuatro huevos, bueno, pues hay tres. Tres nacidos por aquí. Qué bonito están. Le vemos también que falta otro huevo por nacer. Igualmente haremos lo mismo que con el otro. Vamos a ver si es que algo no ha ido bien o a ver qué ocurrió, pero lo vamos a ver luego al final. Mira, pues tres pollitos más por aquí. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se abre la vida aquí. La parejita de Pío. Que ayer cuando los vimos, tenía nacido un pollito, pero vimos que parecía ser que estaba rompiendo otro cascarón. Vamos a ver si algo ha cambiado. De ayer a hoy. A ver qué ha cambiado por aquí. A ver, bonita. ¡Uh! ¿Cuántos hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro... ¿Cuántos huevos hay aquí, papá? Cinco. Pues cinco pajaritos hay aquí, amigos. Este es pleno también. Cinco pollos de golpe. Es bonito. Mirad cómo se ve incluso en el color de la piel. Mirad. Lo es más claro, más oscuro. Eso es que... Claro, que está un Pío, lo que va a llevar de color verde, lo que va a llevar de color amarillo. Y ahí nos dice que es Pío. ¡Oh, qué bien! Cinco. De golpe, cinco. ¡Qué bueno! Pues seguimos, seguimos para Bingo. A ver qué nos encontramos. La verdad es que está llevando un porcentaje bastante bueno, ¿eh? Es normal que falle el culo, pero está llevando un porcentaje que ya lo quisiera yo. Vamos a ver ahora, amigos, la de esta parejita de amarillo, que mi padre no se enfriaba nada. ¿Recordáis que os lo dije ayer? No se enfriaba nada, nada, porque estaban los huevos llenos de caca siempre. Súper descuidados. Así que vamos a ver. Ayer he cortado porque lo estaba mirando, amigos. Allí había uno cuando lo vimos a mediodía. A ver los pollitos que hubiera ahora, si hay más, vamos. ¡Ajá! No. Uno, papá, sigue uno. Como ayer. Como ayer. Y además, amigos, si os fijáis, mirad. Si tenéis buena vista, los huevitos que están ahí, como que se quedan con el peso en la punta. Como que se quieren poner de pie, vamos, porque me entendáis. Eso lo más seguro es que esos huevos estén malos. Oye, a ver si me dejan hablar, canario. Esos huevos estarán malos lo más seguro. Vamos a verlo. Bueno, con un pollito más por aquí. Por lo menos vemos la felicidad en este nido. Y bueno, vamos a ver ahora los huevos que hayan fallado y demás. O si es que ayudamos a algún pollito a salir, vamos a verlo. Y seguramente mi padre acostumbra cuando, y yo también, cuando se queda un pollito solo, si se quedara solo, ojalá que no hay alguno más ahora, pues seguramente lo pasaría a otro nido. ¿Vale? Para no tener ocupada la pareja con un pollito aquí, pues, todo el tiempo de lo que es la cría y el crecimiento del pollito. Así que bueno, vamos a ver los huevos que han fallado, entre comillas, y a ver qué hacemos luego. Bueno, pues, ahí hemos visto antes que uno de los huevos no había salido. Así que va a cogerlo mi padre, a ver qué está ocurriendo, a ver si es el huevo que está abortado, a ver qué ha pasado con él. Ahí, de todas maneras. Ah, ya, 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 ya no hace falta, mirad. Ahí se había parado el crecimiento de... Bueno, lo que es el huevo tira para adelante, vamos. A los pocos días de estar pisado. Así que bueno, ya le he echado un huevito de plástico a las crías para que se apoyen. ¿Veis? Y de hecho ya está apoyado. A esta pareja también había un huevo que ha fallado, que igualmente vamos a comprobar qué es lo que ha pasado con él. Vamos a ver, este de los verdes, lo más probable es que le haya pasado igual. Sí, sí, no, no, un poco. Está malo con él, no, 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 no. Este huevo igualmente no ha llegado a nada, amigo. Así que vamos a ver ahora los dos huevitos que quedaban por salir de esta pareja, que son los huevos los cagados. Como os comentaba. Y a ver qué ha pasado también aquí en esta ocasión. Esto os da van a fallar igualmente, pero para que veáis que no hay trampa ni cartón. Mira, mira, está roto por aquí, mire. Sí. Y se ve el pollito dentro que se ha parado ya hace días, el crecimiento. Y el otro lo estamos abriendo para que ustedes lo veáis, pues realmente ya sabemos que está fastidiado. Pero bueno, igual. ¿Veis? A la basura también. Así que el único pajarito que tenemos aquí en esta pareja, lo vamos a pasar a la parejita de verde, que tiene tres. Y así evitamos que esté la pareja ocupada, pues todo el tiempo con un solo pajarito. Ahí va a echarle el otro pollito. Es muy bien ostraña, es más blanquito. No, no, debe ser. Venga, pues este de buena primera se encuentra con tres hermanitos más. Así que bueno, amigos, como veis, ni trampa ni cartón. De 20 huevos que estábamos esperando, 20 nacimientos, han salido 16 y los cuatro huevitos que hemos visto que han fallado. Lógico y entendible. Ojalá siempre nacieran todos los pollitos que se esperan. Pero claro, desde que un huevo lo ves que está pisado, hasta que llega a nacer, y más incluso, hasta que tú llegas a ver pajarito volar, hay mucho, mucho, mucho recorrido y grandes dificultades muchas veces. Así que... Y bueno, deciros que tienen que nacer otros más, pero ya los vamos a ver en otros vídeos. Mira, por ejemplo, esta preciosa pareja que está ahí el machito alimentando a la hembra, tienen, deberían, o estamos esperando que nazcan cinco pollos. ¿Vale? Que lo veremos en un próximo vídeo. Esta parejita de blanco dominante por amarilla, estamos esperando que nazcan tres pollitos. Pasado mañana deberían de nacer tres. Por lo menos, cuando decimos esperamos es porque estaban pisados, ¿vale? Y por otro lado, de esta bonita pareja de verde, pues también deberían, o esperamos, cuatro pollitos más. Así que ya ahí tenéis el aliciente para ver los siguientes vídeos, a ver si salen, a ver si no, y a ver si hay tanta suerte como esta vez. Que bueno, que de 20 hayan salido 16, aunque no lo parezca, pero es bastante importante. Yo pensaba incluso que podían haber llegado a fallar, pues bastante mal, la verdad. Porque de algunas parejas mi padre no tenía la más mínima confianza, pues bueno, por la actitud de ellos, por como los había visto. Y bueno, sí había alguna sorpresa positiva. Y así que hay más buenas noticias. Esta mañana le echarán ya sus huevos originales a esta piovaca, a esta parejita, que es impresionante de bonita la pareja esta. Esta pareja de piovaca también ha empezado la puesta, o sea, le tiene un huevito cogido, le tiene un huevito de los originales quitado. Y los blancos recesivos también empiezan una nueva postura, y a ver esta vez si hay suerte, si no. Vimos la vez que le miramos los huevitos a ellos, pues los tenían claros los cuadros. A ver si esta vez voy a grabaros, a ver si están pisados o no están pisados, a ver qué va pasando con ellos. Y ojalá que nos llevemos alguna alegría, porque la verdad que son uno de los pájaros que más le gusta a mi padre. Así que decidme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si queréis que quiera más vídeos así con mi padre en el aviario, que aquí únicamente es de canario. Y también, bueno, deciros que me estoy investigando para poner allí en aviachi también las luces LED, ya que me gusta mucho cómo se ve cuando grabamos a los pajaritos dentro. Así que bueno amigos, espero que os vaya todo bien, que tengáis suerte con vuestros pajaritos también. Bueno, que solo tengáis alegría. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, ¿ok? Venga amigos, hasta otra.